Muy buenos días para todos. Es un día maravilloso por el cual damos gracias a Dios, lo alabamos, le bendecimos. Estamos en el tiempo pascual, tiempo maravilloso, porque proclamamos que el Señor ha resucitado. Este saludo desde la Universidad Uniminuto de Villavicencio, con un grupo de jóvenes que hicieron una experiencia maravillosa de misión durante los días de la Semana Santa. Ellos estuvieron, fueron un total de 18 jóvenes, pero aquí tengo solamente un pequeño grupo, pero yo quiero que ellos nos cuenten sobre su experiencia vivida en estos días. También está con nosotros el capellán de esta universidad, el padre Carlos Paneso. Padre, cuéntenos, ¿dónde fue que estuvieron el grupo de jóvenes misioneros de esta universidad? Bienvenido, Monseñor, a nuestra rectoría de Orinoquía, aquí en Uniminuto de Villavicencio. Estuvimos en San Juanito Meta, es uno de los pueblos que queda en la montaña de Llanos, dicen los llaneros con Ruana. Ellos allá tienen una experiencia muy linda, un pueblo maravilloso, seis horas de camino subimos allá. Y bueno, fuimos con 18 muchachos compartiendo la palabra de Dios en seis diferentes veredas de todo el pueblo. Y en el pueblo también estuvimos acompañando la parroquia, allí con todos los jóvenes universitarios. Ahora cada uno de estos jóvenes se va a presentar y nos va a comentar un poquito su experiencia durante esta misión. Empezamos acá por... Mi nombre es Lisset, pertenezco a la carrera de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo. Y bueno, darle gracias a Dios y al Padre Carlos Manezo y a Anilson por tenernos en cuenta para vivir esta experiencia. Ya que pues nos ayudó a entender y a cambiar muchas cosas de nuestras vidas. Aprendimos muchísimo sobre la gente, sobre sus culturas, sobre cómo trabajan allá, sobre la fe católica que tienen allá. Y realmente fue una experiencia demasiado, demasiado confortante. Vengo muy alegre, muy decidido a muchas cosas y a también muchas otras de hoy en día. Buenos días, mi nombre es Carol Villamil, soy estudiante de Administración de Empresas. Estuvimos de misión esta Semana Santa y íbamos con todo nuestro amor, con todo lo que teníamos por dar. Allá lo dimos todo, dimos todo lo que teníamos, nuestro amor, el servicio, pero llegamos llenos. Llegamos llenos de experiencias, aprendizajes, vivencias y mucho amor que nos dieron las familias, lo que nos acogieron. Buenos días, monseñor. Mi nombre es Nelson Gómez, soy asistente de Pastoral. Yo estuve allí en San Juanito también, acompañando a los jóvenes en las seis veredas donde estábamos con las personas. Además, en la mañana nos reuníamos con los niños, en la tarde con los jóvenes, en la noche procuramos reunirnos con las familias. Es muy reconfortante haber vivido esta misión. Como decía, monseñor, ahorita es más lo que la misión le deja a uno que quizá lo que uno puede ir a enseñar en la misión. Entonces, estamos muy contentos y motivados para seguir construyendo la sociedad colombiana desde la misión. Mi nombre es David Perdomo, soy de Desarrollo de San Juan y le doy gracias a esta experiencia, ya que nos permitió fortalecer las relaciones interpersonales y a generar nuevas amistades. Bueno, pues muchísimas gracias a este grupo de jóvenes misioneros. Pero yo quisiera lanzar una propuesta también, no solo a la Universidad Uniminuto. Sé que aquí en Villavicencio hay diversas universidades privadas y públicas y qué bueno que comencemos a conformar un grupo misionero interuniversitario de jóvenes que quieran tener esta experiencia para momentos importantes de misión. Por ejemplo, la Semana Santa, por ejemplo, la Navidad y algunas otras misiones que pudiéramos realizar en diversas parroquias con la certeza de que eso nos animará. Y yo sé que vamos a encontrar jóvenes que quieren salir a vivir la experiencia de fe y también a enriquecer su fe, porque como nos decía acá Nelson, a veces es más lo que uno recibe que lo que uno puede dar. Ponemos en manos de Dios este proyecto y agradecemos a tantos jóvenes y a tantas personas laicas que durante los tiempos de misión están saliendo de su casa, saliendo de sus lugares, para ir a ayudar esta experiencia de la palabra de Dios a otras comunidades. La Santísima Virgen María, nuestra Madre, nos guarde, nos proteja y acompañe siempre. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Muchas gracias, queridos jóvenes, queridos misioneros. Gracias, Monseñor. Gracias.